Parece bastante guay tío Esto también está guay Muy buenas a todos, pedros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tengo que deciros actualmente que os quiero un montón En el vídeo de hoy, pedros, vamos a hacer la parte número 37 O si queréis, la 37ª parte de Brawl Stars Animation Pero solamente vamos a ir a un canal ¿Por qué digo que os quiero? Porque gracias a vosotros me estáis enviando en los comentarios Diferentes canales de animaciones que yo desconozco Vamos a ir a un canal que se llama Morphe En el cual creo que ha habido 4 o 5 personas que me han dicho Oye, pecero, reacciona a Morphe Y yo, sí Tiene como unos 20 vídeos, ¿vale? De animaciones Así que vamos a ir desde el principio No vamos a mirar los últimos vídeos, ¿vale? Porque me gustaría mirar todos sus vídeos Y me gustaría ver A ver, el tema, estoy mirando ahora mismo las miniaturas Por eso no te estoy mirando directamente a la cara Y yo creo que las animaciones pueden estar bastante chulas Ahora simplemente hace falta saber Si son divertidas, épicas, no lo son, cómo son Así que tengo muchísima curiosidad Así que de verdad, muchísimas gracias Porque me gustaría que aprovechando también este vídeo Y todos los vídeos Me pusierais siempre en la cajita de comentarios Los canales que vosotros pensáis que pueden ser muy chulos Pues para que yo los vea, para que los comentemos Y para reaccionar a ellos Ya sabéis, peceros, que esta tarde he hecho El primer vídeo de Fortnite, ¿vale? Haciendo una reacción a Funny Moments Y voy a mirar qué es lo que hago, ¿vale? Voy a mirar si os ha gustado mucho, poco Si voy a seguir subiendo algún vídeo de Fortnite Yo creo que sí Porque creo que me ha gustado bastante Incluso podría subir los mejores clips De trickshots o de lo que sea Bueno, bueno, peceritos Vamos con el vídeo Bienvenidos de nuevo al vídeo Al canal y obviamente al estreno Yo os mando a todos un pedazo de besito En el frente En el frente, ¿eh? ¡Hostia! Yo os mando a todos un pedazo de besito En la frente, ¿vale? Y... Hola chat, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Vamos a ello Esto es una compilación de... Tres o cuatro vídeos A ver qué tal Vale Esto es un power up pero de color rojo Ok Eh... vale Cuidado Frank No No le des... What the fuck Ok, campeando Rosa campeando Ok Uy, lo verga Tittiri ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es como Hulk? ¿O qué? Eh... ok Barley que le está persiguiendo la cabeza de Tick Frank que le está... Brock Barley Que persigue a Frank ¿Qué? Ah Shoutdown Eh... rosa Asquerosa Madre mía, tú Tienes un power up nada más Pero se ha pillado uno antes, ¿no? ¿No he pillado yo uno antes? Ah, tengo la super Pues venga Claro Infinidad de... De... What the fuck Ok What What the fuck Que viene Que viene ¿Qué? Ah... Ok Fox in Buckness No Pero esto está mal, ¿no? En teoría Y se murió No What the fuck Eh... No, 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 no Eh... Que miedo, ¿no? Vale A ver Tick Está presionando a Korn A ver A tomar por saco Madre mía Eso es Tick A tomar Vaya hostia la ha metido, macho Boom 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 A tomar por saco Estaba clarísimo Ok Eso ha sido muy gratuito Eh, Tick Hijo de fruta Hijo de fruta El tío A ver Tengo que decir Que las animaciones Vale Otro Venga, va A tomar por saco Vete a tomar por saco Boom Super A ver Tengo que decir Que las animaciones No están mal Pero Sabes o no De momento les falta chicha Tienes que pensar Que esas son Las primeras animaciones De este hombre Así que Les falta todavía Un poquito de chichilla Pero no están mal Tienen algo Tienen algo Para un futuro Yo lo veo Bastante potente No va en coña, eh A ver Esta es la tercera Eh, boy Espera un momentito Ti, 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 ti ¿Ves? ¿Ves? Esto por ejemplo Le ha dado una cachetada Eh ¿Ves? Esto es un gag Muy bueno Tío ¿Cocoroch? A ver ¿Quién lo pilla primero? ¿Pelea épica? No Run Run Pero Pero ¿Por qué estás corriendo? Normal Mira Un shuriken Y ya Más siete Uh Imagínate Esto es antiguo, eh Ahora te dan diez Te dan diez ahora, ¿no? Sí Te dan diez U ocho Diez Te dan diez ¿Qué? Venga, va Vista de halcón Fu Fu Tampoco hay nadie Bueno Pues nada Pero en la parte de la De la izquierda Del Fum Fum Ahí decía yo Ok Pau Ah Eso ha dorido Hola Mira que lo había dicho Péteros Oh Shit Uf Ha sido muy épico, eh En este momento Ahora por saco todo el mundo Es que a ver ¿Qué haces con este hombre? Por favor No puede Ah, por él Revientalo Revientalo Fum Claro 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 Y encima eres metal Buah Epiquísimo Crow Tititi Ostras, Piper Que rara que estás ¿No, Piper? Esto yo creo Que es el primero De todos Yo creo que este Es el primero De todos Que ha hecho Porque lo veo A nivel gráfico De diseño Lo veo Eh, ok Está sudando Normal Porque hay un bull Ah, no Hay una biblia A tomar por saco Eh ¿Qué tal luego? Va como muy lento, tío Va como muy lento este Adiós Ah, no Ha hecho así En plan Eh Hay que tomar por saco Uy, lo, lo En la esquinita Eso duele, eh Uf ¡Oh! Por pain and for glory Eh ¡Vamos! Morphi Morphi, por favor Que le has metido el paraguas Por el ojete Literalmente ¡Pribo! ¡El primo! ¡Soy el hombre! ¡Te muero! ¡Oh! Mira, otro Otro Madre mía Tú, el cactus Por el culo Y por el todo Uf, qué dolor Vale Vale Ahora vamos a los últimos Cuatro vídeos Que ha hecho ¿Vale? Porque pensaba que tenía más vídeos Pero son los vídeos Que vamos a ver En el vídeo de hoy Tengo que decir que Bueno, supongo que le falta Un poquito de arranque A este canal Pero tiene algo Yo creo que tiene algo ¿Vale? Simplemente que yo creo Que le falta ¡Pum! Un poquito más de De chicha Pero peceros Creerme Confiad en mí Porque este canal Tiene algo A ver Vamos a Nob vs Pro In Siege Parody Vale ¿Veis? Ya he empezado a avanzar Las animaciones son Completamente diferentes ¿Qué? Se le ha caído el sombrero Posiblemente lo que acabáis De escuchar Lo quite Porque creo que eso Tiene copyright Madre mía Vamos a ver A ver Asedio A tomar por saco Esto es mío Frank Vete a tomar por saco Eh Lo ha dejado en pelotas Bueno En pelotas no Con sus gallumbos De corazaos De corazaos A partir de ahora Corazaos es así Que es lo que decían los chinos Ok Ok ¡A por él! Tu alma es mía Hijo de fruto A ver A ver A ver Poing ¿Por qué ¿Por qué te ríes? What the fuck Ah Calvo Ah o sea Son Claro Claro Mortis Pilla Pilla Los tornillos Y los demás Sus compañeros Pues lo revientan A la persona Que está ahí Al lado Del tornillo Adiós baby Cuidado Porque viene crow Y Dynamica No Ah pues sí ¡Holo! 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 ¡Pu! Calvo Bueno no No es muy calvo He pensado que era más calvo Ponlo 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 Una Dos Tres Cuatro Cinco Ochenta y cuatro Mínimo de seis Estás mamadísimo Está mamadísimo Está mamadísimo Tío Yo creo que tenía unos Ocho Bueno con ocho se puede defender ¿Eh? Yo creo que con ocho se puede ¿Qué le está haciendo a 8bit? A tomar por saco Ocho Let's go Ah no Mira veis Está como muy bien hecho ahora ¿Qué? Y tanto que you lose La vida Que Charleon Hola que tal Pero el que le ha metido una bala Aquí A ver En la vida real Pues debería de ser algo así ¿No? ¿What? Y los shurikens Aquí Pow Pow Eh ¿Qué ha pasado? Oh Tú sé que estás mamadísimo ahora Cuidado Te estás pasando 8bit Te estás pasando 8bit Te has pasado Lo dicho peceros Está mejorando Es que sí Es que lo he dicho Está mejorando tío Nivel de animaciones Joé macho La diferencia Crow Ah no What? Skins Run Vete 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 que te cae Vale Pero a ver Que no caigas A ver What the fuck Ok Vale Skin 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 Ya veis Que te tienes que vestir ahí Para que no te vean las pelotillas O que A tomar por Che Estás más fuerte ¿Qué pasa? Lo veis Las animaciones a mi así Me gustan un montón tío ¡Hola! Buenísimo tío Es o no es Peceros Está mejorando O no está mejorando La cosa Si miramos La primera animación Que ha hecho De esa Piper Que parecía Que yo la hubiera dibujado Y de repente Ves Está muy guapada Porque físicamente Está muy chulo Y a nivel de Epícida Está haciendo cositas Bastante chulas A nivel de Ahí de Jaja Jují ¿Sabes? Ha habido alguna cosita Que dices Ojo eh Así que Peceritos Vamos al último vídeo Que es Sandy Y Genio Pirata Pero antes de nada Agradecería Que no os lo he dicho Durante todo el vídeo Que reventaras El botón de like Básica Y únicamente Porque si reventáis El botón de like Yo voy a seguir haciendo Este contenido Sobre todo De Brawl Stars Animation Y traeros La 38, 39, 40 Hasta llegar Pues hasta la 100 O a la 1000 O a la 2 millones Así que Peceritos Sobre todo Suscríbete Y vamos a ver Y ponme en la cajita De comentarios Que es lo más importante Cuál de todas las animaciones Después de ver esta Os ha gustado más ¿Vale? A ver que tal Esta es La penúltima Que ha sacado ¿Vale? Ok 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 No 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 Vidrio No 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 ¿Qué es? Eh Tranquilo Tranquilo Loco Que es un poquito De alcohol No pasa nada ¿Quién me ha despertado? Ya Ha tirado un Kamehame ¿Eh? ¿Pero qué hacéis? A tomar por saco ¡Hala! ¡Pum! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mira Mirar el ojo Mirar el ojo Está en plan ¿Quién me ha vuelto a despertar? Run 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 ¡Maldito calvo! ¡Calvo! Auronplay te amo A tomar por saco ¡Imagínate a Sandy! Ah no Pues aquí lo tendríamos Peceros ¿Vale? Morphe está empezando A mejorar bastante Así que Tenemos el canal Ahí Un canal más El cual podemos reaccionar Cosa que me gusta Cosa que adoro Y os voy a dejar Obviamente El canal de Morphe Abajo En la descripción Así que Peceros Yo dejo el vídeo Por aquí Esta parte Número 37 De Brawl Stars Animation Si te ha gustado Pues agradecería Que le metaras El botón de like Recuerda que tu like Es lo más importante Que puedes dejarme En este vídeo Además del comentario Y sobre todo Suscríbete Para no perderte Ningún vídeo De Brawl Stars O posiblemente De Fornite Así que Peceros Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y Que vaya bien Chao Hihi Brr Chau 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 Chau